Bienvenidos a La Crónica en Primera Plana. En este espacio encontrará los hechos que serán noticia este viernes en el departamento, hoy desde el Museo de Arte de Armenia y El Quindío. En Colombia mueren más personas por accidentes de tránsito que los que mató las FARC y el ELN. Alejandro Maya Martínez, director de la Agencia de Seguridad Vial, se refirió a la cifra de conductores fallecidos en El Quindío en el año 2016 y 2017, razón por la que se lanzó en el departamento la campaña denominada Te Queremos con Vida. Autopistas del Café propone invertir recursos en conectividad vial regional. Luis Guillermo Velázquez, gerente de Autopistas del Café y Germán Cardona, en entrevista con La Crónica, hablaron sobre los recursos por 80 mil millones que serán destinados para realizar un proyecto conjunto entre los departamentos de Quindío, Caldas y Rizaralda. Zeta suspendió 163 licencias y canceló 19 por transporte ilegal. Los operativos para combatir el transporte informal en Armenia continúan por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Las autoridades señalaron que continuarán trabajando por la informalidad en la ciudad. Esta fue la Crónica en Primera Plana. Recuerde que estos y otros hechos podrá encontrarlos en nuestra edición impresa, en nuestra página web www.cronicalquindío.com o en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Los dejamos con la exposición Siluetas de Pepe Toledo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!